Hola amigos, esto es Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en nuestras diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Siempre es un placer trabajar para ustedes. Hoy vamos a hablar de que la comisionada residente en Washington estuvo de visita en la República Dominicana. Allí se reunió con el presidente de la República Dominicana. Y habló de varios aspectos, incluyendo un acuerdo para que Estados Unidos permita a dominicanos venir a trabajar a Puerto Rico, me imagino que en la agricultura. Vamos a ver de qué se trata. La comisionada residente Jennifer González Colón, según el periódico El Vocero, se encuentra durante el día de hoy en la República Dominicana, en la capital Santo Domingo. ya sostuvo una reunión con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, como parte de su agenda de trabajo enfocada en promover el desarrollo económico de Puerto Rico desde la esfera federal, así como tratar temas nacionales de defensa y de seguridad. Como miembro del Congreso de Estados Unidos, busco, con esta importante visita de trabajo, facilitar el intercambio comercial de defensa y seguridad entre ambas naciones y que éstas beneficien a su vez a Puerto Rico, que es el cuarto socio comercial de la República Dominicana. Dialogamos sobre mi petición del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos de que se incluya a la República Dominicana entre los países donde sus ciudadanos puedan aplicar para las visas H-2B. Y de esta forma, saciar la necesidad de mano de obra que tenemos en el territorio puertorriqueño, expresó la comisionada residente en una comunicación escrita. La comisionada añadió que el presidente Abinader ha expresado su interés en fortalecer los lazos con Estados Unidos y sé que, al igual que esta servidora, la comisionada, atesora la relación histórica comercial y de hermandad entre Puerto Rico y la República Dominicana. Le agradezco a él, refiriéndose al presidente y a sus ministros y personal, la coordinación de esta importante visita y confío que la relación de los Estados Unidos y la República Dominicana seguirá fortaleciéndose bajo su presidencia. En el Palacio Presidencial, Jennifer González también sostuvo una reunión con la vicepresidenta Raquel Peña, quien a su vez dirige el Gabinete de Salud. Discutieron el proceso de vacunas en Dominicana y cómo Estados Unidos puede apoyarlos en detener la propagación del COVID-19. Tocaron diferentes temas de seguridad, como la legislación de la comisionada, que está trabajando desde la capital federal para abordar el tráfico de drogas en las fronteras marítimas de Estados Unidos y cómo se impacta Puerto Rico y cómo se impacta la República Dominicana. La comisionada, más temprano, se reunió con el encargado de la misión de Estados Unidos en la República, Robert Thomas, con quien discutió asuntos de seguridad, como los esfuerzos antinarcóticos en la región del Caribe y otros temas interesantes por lo demás. Esta visita de la comisionada residente Jennifer González a la hermana República Dominicana. ¿Te enteraste aquí? Lo dijo Junior Muñiz. Si te gusta nuestro contenido, dale a la campanita en YouTube, suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale a seguir en Facebook, dale a seguir en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales tenemos presencia. Gracias por estar siempre pendientes de lo que hacemos acá en Efe Radio. Lo dijo Junior Muñiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!